Alumnos de la Unidad Académica 22 de la Universidad Autónoma de Guerrero en Atoyac pidieron a las autoridades de la Máxima Casa de Estudios que repongan el proceso de selección de consejeros universitarios que se anuló en mayo de este año y que se reconozca el Consejo General de Representantes que formaron recientemente en esa institución. En mayo, los alumnos tomaron las instalaciones de ese plantel para evitar que los miembros de la Comisión Electoral del Consejo Universitario instalaran las casillas para la renovación de los consejeros de unidad, universitarios y colegiales en protesta porque no se permitió el registro de los miembros de la Planilla 1 que pretendía competir en la elección y posteriormente firmar un documento en el que acordaron postergar las votaciones a una fecha posterior, lo cual no ha sucedido. En conferencia de prensa, un grupo de 25 estudiantes, todos ellos jefes de grupo en la escuela, leyeron un comunicado en el que exigían a las autoridades de la Uagro que se reponga el proceso de selección de consejeros universitarios en el plantel de Atoyac con el fin de que quede conformado el consejo que designe al director de la institución, ya que el que fue nombrado recientemente es irregular, pues se pasó por alto la reforma a la ley orgánica de la Uagro que impulsó el propio rector Javier Saldaña Almazán. Por este conducto nos dirigimos a la comunidad estudiantil así como al público en general para informar que los alumnos de la unidad académica preparatoria número 22, ante la falta de representantes estudiantiles en el consejo de unidad y en el consejo universitario, hemos decidido organizarnos en un consejo general de representantes, integrado por todos los jefes de grupo de ambos turnos. Nos presentamos a la sociedad en general pidiendo respeto, respeto a nuestra forma de organizarnos, respeto a nuestra forma de pensar y exigiendo que se nos escuche y valore nuestras opiniones, ya somos la voz de la comunidad estudiantil. Los objetivos principales de dicho grupo es representar a la comunidad estudiantil, defender los derechos de los estudiantes, organizar actividades culturales que hagan notar a nuestra preparatoria en nuestro municipio, apoyar académicamente a los estudiantes, exigir una educación de calidad, entre mucho más. Queremos lograr que nuestra escuela nos brinda una educación de calidad, que los maestros cumplan con sus horarios de clases y no solo eso, sino que también las preparen con tiempo y atiendan a las dudas de los estudiantes. Nuestras primeras demandas son... Respeto en nuestro derecho de organización como estudiantes, sin intromisión de profesores ni ningún otro trabajador de esta unidad académica, garantizando nuestros derechos y obligaciones como estudiantes universitarios. Respeto a la ley orgánica de la universidad para la designación del director interino, que en su artículo 31 señala que la designación del director se hará mediante eterna y que será decisión del consejo universitario. Solicitamos a las autoridades universitarias se retome el caso de la anulación de las elecciones pasadas, turnado a la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario de la Uagro. Para investigar y fincar responsabilidades y sanciones de los delitos electorales a quien resulte responsable. Y por último, por este medio, los alumnos de la preparatoria número 22 queremos solicitar un diálogo con el rector doctor en ciencias Javier Saldaña Almazán, de forma pronta donde podamos exponer nuestras inquietudes. Los alumnos puntualizaron que de no tener respuesta favorable a sus peticiones, exigirán que el consejo universitario reconozca a los miembros del CGR como sus representantes ante ese organismo. Para Canal 6, Rodolfo Valadez.